Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Belinda Urias y ¿dónde creen que me encuentro? Nada más y nada menos que en LM Record y aquí como ven esta chiquitina es toda una profesional y experta, la verdad es que graban increíble, estoy muy contenta de lo que trabajamos el día de hoy y pues los invito para que vengan a grabar donde graban los perrones aquí en LM Record. ¿La quieres volver a ser completa? Yo digo que sí, compadre. ¿Completa? ¿O sea, toda, toda? No, no, desde donde empezamos ahorita. Desde donde entramos nuevamente. Desde donde entramos otra vez. Pero ¿sabes qué Belinda? Siento que ya no cantaste con la misma fuerza que hace rato. Sí, ok. ¿Sí? Como que te intimidó ya lo de la distancia. Sí. A eso. Tú échale igual. No, tú échale. O sea, échale el power. No pasa que el ingeniero le mete harto compresor. ¡Ja, ja, 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 ja! Oh, oh, baby que dice Te Quiero, o sea, la original, es como Te Quiero Hazle así, hazle así Déjame ver de dónde vamos para... por la pachada Que corta que dirán, donde es la sociedad Aquí sólo importa nuestro amor, te quiero Nada más que hace ahí Te Quiero Hace la otra columpia hacia arriba, ¿no? Y te quedas abajo Te Quiero, Te Quiero Ok Pero se viene completa, ¿no? Sí, la vamos a hacer desde... La mitad Para que agarre la intención de... Ah, no, pero ahí se viene cantando ya Pero si quieres hacemos desde la mitad Yo digo para... Aunque soy pobre todo esto que te doy Vamos a hacer desde ahí, desde la mitad de la rola Pero, ok Y llegando a esa parte, ahí ya yo... Ahí, ese... a ver, dale Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero Como que... La pronunciación, la pronunciación no la... Aunque soy pobre todo esto que te doy Así... Y... Así como lo estás haciendo O sea, para que no te la vientes ¿Tú cómo te escuchas en los audífonos? ¿Te escuchas bien? Sí Para que... Para que... Te escuches a buen nivel Y no... Los... Los... Los saltos no los grites Ok... O te despegas tantito... O te despegas un poquito... No más microfoneamos un poquito... Ok.... Entonces deOMU y... También... Es lo mejor... Que...